Amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de este dispositivo, el Xiaomi 13T, la versión así a secas, no la versión Pro. Y tenemos una noticia que estoy seguro que te va a interesar mucho. Así que si quieres saber de qué se trata, no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente chicos y vamos a hablar de este dispositivo, el cual es la actualización de mi teléfono favorito, el Xiaomi 12T Pro. Este teléfono que le he estado utilizando como mi teléfono personal por mucho tiempo, es un teléfono súper recomendado, pero ya hay noticias muy buenas acerca de su actualización. O sea, del Xiaomi 13T y 13T Pro. Hoy no vamos a hablar de la versión Pro, sino solamente de la versión normal, el 13T a secas. Y vamos a hablar algo que ha publicado la página Xiaomi Addictos. Y es que al parecer van a venir dos versiones de la versión Xiaomi 13T. Y es que vendría con una cámara buena para un mercado y con una cámara no tan buena para otro mercado. Uno tendría la versión con Leica y el otro tendría la versión normal, así a secas, sin la versión Leica. Aquí nos dicen, Xiaomi 13T, dos variantes diferentes según donde se venda. Tal y como podemos ver en las líneas de abajo, el Xiaomi 13T contará con dos variantes diferenciadas por su cámara. En algunos mercados, probablemente en Europa, se venderá junto con una cámara desarrollada en colaboración por Leica y a priori con una mejor calidad fotográfica. Aquí donde podemos ver hay dos imágenes. Una dice 50 megapíxeles y la otra dice cámara Leica. Según la página Xiaomi Addictos y por este filtrador en la red social X, Sudhanshu 1414 menciona que los dos dispositivos son el Xiaomi 13T, pero que para un mercado está saliendo con una cámara que solamente menciona aquí 50 megapíxeles, como ustedes lo pueden ver, 50 megapíxeles, mientras que aquí sí menciona la versión Leica. Según dice, en algunos mercados europeos se venderá con la versión de cámara Leica, mientras que en otros mercados también europeos se venderá con la cámara solamente de 50 megapíxeles. Y también menciona algo bastante interesante que en los países de Latinoamérica lo hará junto con la cámara convencional, es decir, sin lentes ni tecnología de software desarrollados por Leica. En este caso no lo tendría porque la cámara arrojaría una menor calidad, favoreciendo a que su precio sea inferior. Entonces para Latinoamérica, según esta noticia, vendrá con una cámara un poco inferior para que los latinoamericanos la puedan pagar. Bueno, algo así entiendo chicos, déjenme en los comentarios qué es lo que piensan acerca de esta noticia. Y nos menciona algunas características que tendrá el Xiaomi 13T, que será el procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra, pantalla OLED con 144 Hz, una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 120. Hay cosas que ya sabemos e incluso yo les hice un video referente a este dispositivo, de alguien que ya había hecho el unboxing y que tuvo que borrar su video de YouTube, o que tuvo que ponerlo en privado, porque el video no está borrado. Cuando entramos al link hay un video ahí, solamente que está en privado hasta que se quite su embargo y pueda publicarlo. Otra de las cosas interesantes que tiene esta noticia es que nos lleva a un link del que ha publicado esta filtración, Sudhanshu1414, o si se pronuncia distinto, lo siento mucho. Pero aquí vamos, este es su X, el antes llamado Twitter, aparece Twitter en la parte de arriba, y él menciona, no se puede agrandar, pero él menciona esto. El Xiaomi 13T será lanzado en dos versiones, una con la cámara de Leica y el otro sin la cámara de Leica. Las especificaciones en ambos dispositivos son exactamente las mismas, mientras que en algunas regiones tendrá la cámara Leica, en otras no. Y ahí muestra la imagen que vimos en antes. Ustedes lo pueden ver aquí en alta calidad. Aquí dice 50 megapíxeles y aquí dice versión con Leica. Sin embargo, chicos, yo noto algo bastante interesante, que el diseño de las cámaras aquí es un tanto distinto al diseño de las cámaras aquí, e incluso aquí tiene dos orificios, no sé si se logra ver. Al lado del flash tiene un círculo más, que no entiendo por qué acá no lo tiene, si es que son los mismos dispositivos. Lo que yo pienso es que este dispositivo es el Xiaomi 13T Pro, mientras que este es el Xiaomi 13T. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que son los dos el Xiaomi 13T? Yo pienso que uno es el Xiaomi 13T y el otro es el Xiaomi 13T Pro, uno con Leica y otro sin Leica. De todas maneras, vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es su postura, chicos. Al parecer también este es un poco más ancho que este de por aquí. Por lo general, el Xiaomi en su serie T, ambos dispositivos tienen el mismo diseño, solamente cambia las cámaras. Por ejemplo, el Xiaomi 11T y el 11T Pro eran los mismos, solamente cambiaba el procesador y creo que la carga. El Xiaomi 12T Pro y el Xiaomi 12T son también los mismos, solamente cambia la cámara, uno con 108 megapíxeles y el otro, en este caso el Pro, con 200 megapíxeles. Siento que lo mismo va a pasar aquí con la serie 13T. El 13T Pro va a tener la cámara de Leica y el 13T normal va a tener una cámara sin Leica, sin el branding de Leica. Pero de todas maneras, ya estamos muy próximos a que este dispositivo sea presentado. Al parecer en este mes de septiembre se presenta, que es lo que creen ustedes, es lo más importante para mí. Déjenmelo aquí en los comentarios y si tienen alguna sugerencia para algún video, les estoy leyendo. Y si les gustó este video y este tipo de noticias rápidas, no olviden darle manito arriba, suscríbanse en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en los próximos, recuerda, yo soy Fer Zavala. Chau, chau.